¿Qué es la Corporación Financiera Internacional? La Corporación Financiera Internacional tiene como accionista al Fondo Acción, que es un fondo en Washington que apoya la inclusión financiera en países en desarrollo y lo que hace es administrar facturas electrónicas entre grandes empresas y pymes, con un universo actualmente de 75.000 pymes, interactuando en la plataforma, pagando, cobrando, enviando, recibiendo facturas. Bueno, Pablo, gracias por venir primero. Quiero contar también que Pablo es tesorero de la Cámara Argentina Fintech, en la cual están trabajando mucho en toda esta inclusión de las pymes y todas las herramientas que las fintech están dando a las pymes. Y me gustaría que nos metamos un poco en todo este mundo que abre la nueva ley de financiamiento productivo, cómo la ves, si la ves que va a dar un efecto en las pymes, si es una herramienta y si el acceso a esta es complejo o no, cómo lo ves. Mira, creo que es una gran iniciativa. Nosotros en la Cámara tenemos una comisión pyme que estoy yo a cargo y hay otras empresas también que están en el mundo pyme. Y hoy día sabemos que las cuentas a cobrar, de acuerdo a estimaciones del Ministerio de Producción, representan, en poder de las pymes, o sea, lo que las pymes tienen a cobrar representa un número de aproximadamente el 10% del PBI de la Argentina. Es enorme, enorme. Y eso no está pudiendo ser financiado de manera relevante. Solamente hay fluido un mecanismo a los bancos de descuentos de cheques de pago diferido, pero que es una proporción muy, muy pequeña del total de cuentas a cobrar. Si vos mirás las grandes, por ejemplo, YPF no paga con cheques diferidos, ni Danone, ni Nian, ninguna, casi ninguna de las grandes empresas. Entonces, si partimos de esa visión y si vemos los países que tenemos cerca, Brasil y Chile, Argentina tiene en este momento una pérfuma muy pobre en cuanto al financiamiento de pymes, ¿no? El total del financiamiento al sector privado es el 14% del PBI, comparado, digamos, Chile es 111, Brasil 76, Colombia 48, y de ese 14% se divide entre familias, corporaciones y pymes. Lo que es pyme, seguramente llegará al 2%. Entonces, el activo principal, yo siempre digo, la pyme, su mejor activo es lo que sabe hacer, cuál es su habilidad, su trayectoria, su empresa, su gente, y siempre tiene sus cuentas a cobrar como un activo que, en el caso de la Argentina, es muy difícil monetizar, y es muy difícil crecer de esa forma, porque generalmente la pyme se encuentra muchas veces atrapada entre los grandes. Un grande al cual le compra la materia prima y le tiene que pagar rápido, corto, porque le da poco crédito, y el grande que le paga en su ritmo, y entonces, si crece, necesita financiamiento. Y el sector bancario lo apoya, pero poco, porque al no poder manejar este instrumento de la factura, que es el activo principal, es difícil. Y si por eso creemos que la ley se está trabajando mucho, hay mucha gente involucrada, el Ministerio de Producción lidera ese trabajo, va a ser un aporte muy importante. Esperemos que después se implemente muy bien, y bueno, en este momento está en la AFIP, ya está aprobada la ley, está aprobado el decreto reglamentario, y ahora la autoridad de aplicación es la AFIP. Yo creo que la gran diferencia entre esta ley y la de factura de crédito, que ustedes no la saben porque son muy jóvenes, digamos que buscaba el mismo efecto, es que en aquella oportunidad era todo en papel y no había un contralor. Hoy la AFIP va a controlar que a los 15 días la pyme tenga un instrumento ejecutivo. Es decir, si una empresa no quiere que sus proveedores le presenten factura a mi pyme, le va a tener que pagar a los 15 días, o aunque sea un cheque diferido, y lo va a tener que registrar en la AFIP. Por lo tanto, a los 15 días, todas las empresas pyme van a contar con un instrumento que va a ser descontable, en el mercado de capitales o en los bancos. Y, para que tengas una idea, los que están obligados a aceptar facturas en mi pyme, no son solamente las grandísimas empresas. Son todas las que no son pyme. Es decir, que todas las que no son pyme son 10.000 empresas en la Argentina. Para que te suele vea, son 10.000 empresas, de esas 10.000 empresas, solamente de 200 empresas de esas 10.000 hay información en la bolsa. En el caso concreto de la industria que representa esta Cámara de la Construcción, son todas las empresas que facturan más de 400 millones de pesos. O sea, son muchísimas. Entonces, por un lado tenés la problemática de los asociados de la Cámara, que son pymes que van a tener un instrumento a descontar, y los que son medianos que van a tener que documentarle la deuda a sus proveedores pymes. Sí, me parece que, por lo que decís, lo que busca la ley, en verdad, es descontracturar esto que, o sea, en el financiamiento los bancos tienen, esta estructura que, lo hablamos antes de, digamos, la estructura de los papeles del escribano, todos estos pasos que... Sí, que la cultura lo fue haciendo así, por eso el mercado no existe, es irrelevante. Ya había habido un cambio en el último código, reforma del Código Civil y Comercial, ya se había establecido que todas las sesiones de factura no se necesitaba hacer un escribano y todo, pero, bueno, quedó instalado así. Pero la ley, digamos, como todo avance, vos te quedás muy rezagado, y cuando hay un cambio, en este caso, se avanzan un montón de casilleros juntos, porque primero se crea un instrumento que es electrónico, un instrumento que es libremente transferible, nadie puede prohibirle a la pyme que transfiera el instrumento. Entonces, y, por otro lado, tiene las características de título ejecutivo, entonces, en el fondo, lo que estás creando es como si fuera un cheque diferido electrónico. Entonces, el desafío de todos los participantes va a ser qué fácil le hacemos la transmisibilidad a esa pyme. Lo que se está buscando en el Ministerio, que por las reuniones que yo he tenido, que nos invitan a la Cámara, y invitan a todos los actores para dar opiniones, es que se busca un sistema que democratice el crédito, que no quede cautivo, es decir, bueno, un banco que es el pagador de una gran empresa, tiene a todos sus proveedores cautivos y la única forma de descontar es en ese banco. Incluso se está trabajando en un legajo único, porque uno de los grandes problemas que tiene la pyme es que en cada lugar que necesita operar, en cada banco, en cada SGR, en cada cuenta comitente, tiene que de vuelta demostrar quién es. Y ese demostrar quién es hasta ahora ha sido escribaño, certificación de firma, es un legajo que cuesta 40.000. Claro, cómo agilizar todo eso. Claro, y hacer un legajo único, donde digan, bueno, esta pyme es esta pyme, los directores son estos, el presidente es estos, y eso lo puede utilizar todo el sector. Y estimo que eso será a través del registro pyme, tal vez. El registro pyme ha sido un avance enorme, eso ya está, ahora lo que se está trabajando y creo que sería un avance enorme es que cada pyme haya un legajo para que cuando vos quieras seguir a un banco no te pidan de vuelta, que vos traigas todo de vuelta, quién es el presidente, quién es el... Rampoco la burocracia. En otros países, digamos, bueno, hablamos de Estados Unidos, claro, va a una empresa, le das su nombre y su número de impuesto y ya no le piden nada porque todo está en una base de datos. No le piden de vuelta quién es el presidente, quién es el director, quién es el aporte. La idea es agilizar, digamos, y bajar los costos que en una pyme es, digamos, armar toda una carpeta para cada cosa que yo hago, tiene costos, tiene tiempo, tiene... Sí, lo más importante, lo más importante de todo es que hoy, la verdad, que las facturas no se pueden descontar. Por más que se pueda, el porcentaje es ínfimo porque es tan complejo decir que el escribano, la notificación, tan caro, ¿me entendés? Y tan complicado que, y además son pocos los actores financieros que operan. En la bolsa no se puede directamente descontar una factura. En la bolsa hay un interés importante de inversores institucionales del mundo pyme. Te estaba comentando hace un ratito, en el primer semestre del año se operaron en la bolsa de Buenos Aires de operaciones de financiamiento 123.000 millones de pesos. De eso, casi 15.000 millones fueron al sector pyme, es importante, a través de cheque de pago diferido o a través de pagaré pyme, pagaré bursátil, digamos. Bueno, eso se estima que va a crecer geométricamente con la factura mi pyme. Y otra cosa muy importante que la ley prevé, o mejor dicho, lo que está ahora en la implementación es que va a existir la posibilidad de descontar factura mi pyme garantizada por una SGR. Eso quiere decir que por ahí una empresa que no es tan conocida y que los inversores tal vez no comprarían con un aval de una SGR se va a crear un mercado garantizado. Las SGR están muy interesadas, las SGR han hecho un aporte muy importante, tienen más de 13.000 pymes asociadas y ha habido en los últimos meses muchos cambios regulatorios para favorecer y simplificar la incursión de la pyme en la SGR. Toda la normativa nueva lleva hacia que sea cada vez más digital, el gobierno está poniendo un sistema de reconocimiento biométrico para que con tu propio datos biométricos podamos saber quién es y no se requiera la firma y cada vez que abrís una cuenta la escribamos. Son todos temas que, son muchos temas que Argentina estaba muy atrasado y hay que modificarlos todos y estamos muy atrasados con respecto a los países vecinos. De Latinoamérica, claro. Te hago una consulta, acá ves que entiendo yo también que las vintage llevan la delantera ante los bancos con esta ley por un tema de preparación de tecnología de lógica comercial o lógica de empresa, digamos. ¿Cómo lo ves? Bueno, la fintech lo que tiene la gran ventaja yo siempre digo la fintech no es que somos un conjunto de genios, lo que pasa que los bancos evidentemente son instituciones muy grandes, tienen muchas regulaciones y hacer muchos cambios es muy difícil para ellos porque tienen muchísimos sistemas que corren en paralelo, así que todos los días a las 10 de la mañana tienen que abrir el banco y todos los días los saldos tienen que estar bien. Entonces yo no soy de los fintechs que critican a los bancos, lo que pasa que para nosotros es más fácil la innovación porque somos pocos, porque los que tomamos decisores estamos todos en el mismo piso y por eso vamos más rápido en los avances. Yo creo que el sistema es una mezcla, algunas fintechs van a poder tener un aporte, el mercado de capitales va a tener un aporte importante y algunos bancos, los que les interesen las pymes van a tener un instrumento muy importante para financiar que hoy no tienen. Entonces al final de todo el proceso el resultado lo vamos a saber de acá a dos años cuánto fue el impacto que se logró descontar. Perfecto, bueno, Pablo, obviamente invitamos a todos los que sigan a Invoinet a través de sus redes para interiorizarse un poco más de la temática en la que ustedes trabajan y cómo pueden otorgar este financiamiento alternativo para lo que son las pymes que como siempre lo mencionamos son una gran cantidad en la República Argentina es donde el núcleo se está centrando y bueno, es un gran motor. Así que invitamos a todos y te agradecemos por acercarte y darnos más información. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar acá con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!